Estamos en vivo y en directo desde el municipio de Corinto, Cauca, gran atentado a la alcaldía municipal en toda la calle novena, carrera novena, carrera novena. Solicitamos apoyo en estos momentos. Última hora, última hora para que informen ante todo el gobierno nacional. Última hora, última hora para que informen ante todo el gobierno nacional. No hay espacio. como pueden ver pues la situación está bastante complicada en estos momentos está con alerta de posiblemente otra bomba o posible sosigamiento ustedes en estos momentos por favor mucha calma organismos de control del ejército nacional por favor tener mucha calma por favor esto es insólito esto es increíble lo que acaba de ocurrir hasta el momento no se reportan muertos hasta el momento pero si hay bastantes daños en la carrera novena eso es en toda la esquina del parque toda la alcaldía principal está bien está bien si pero bueno estoy como manuto como ustedes están viendo aquí aquí posiblemente se da como un como un carro bomba según esto según lo que están viendo en imágenes afectó bastante la parte de la alcaldía municipal de Corinto, Cauca en estos momentos están tomando control del ejército nacional y organismos de socorro y todo para lograr calmar pues las dos horas que en estos momentos en el municipio de Corinto, Cauca el mismo punto número 40 me20 ponme un poco al AE me20 lovit a que Home ¡Ey! Bueno, como ustedes pueden observar, aquí está el cuerpo de los bomberos para hacer respetivas labores. Bueno, aquí pueden ver que hay gente afectada, heridas. Gracias, Kalile. ¡Me entienden, Pablo! ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Por favor, me informe a la alcaldesa. Aquí, como ustedes ven, ahí va un muchacho herido debido a la explosión. Han habido heridos aquí en la alcaldía municipal. Han sido afectados. Se revertó, se revertó, se revertó. Bien, bien. Se revertó la alcaldía municipal. ¿Vamos a hacer algo? ¿No? No. No. No, no. No, 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 no, no. Que alguien informe a la parte Al presidente Duque, por favor, comuniquen Mucha gente preocupada En este momento no hay una información exacta Y concisa de cuántos heridos Cuántas habitaciones alrededor de esta cuadra En toda la carrera novena Toda la esquina de la alcaldía municipal de Corinto, Cauca ¿Qué te decía? ¿Qué te decía que te decía? ¿Qué te decía que te decía? Tenemos también una... Una que grande Pero no está acá ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y estaremos en continua información. Gracias. Gracias. Gracias.